En nuestras manos no se perderá la República, pero hay mucha preocupación, vamos de un corte y quiero que haga el regreso de la acción de la constituyente. Se supone que ya logró el objetivo, la paz, era un objetivo elegir la constituyente, pero la gente pide a grito decisiones a la constituyente en materia económica, en relación a lo que en el país está pasando. Uno lee en las redes a los camaradas preguntándonos esto, ya dimos constituyente, ya dimos gobernaciones, ya tenemos un aspecto importantísimo del cuadro político nacional. Empezará la constituyente a discutir las decisiones que tienen que ver para acabar con este alto costo de la vida. Ya regresamos con Pedro Carreño en ese día. Continúa Encendidos Bueno, ayudar con leyes económicas para que existan medidas económicas, Pedro, la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha reaccional internacional ha entendido lo fundamental que ha sido la Asamblea Nacional Constituyente para generar las condiciones de orden en nuestro país. Y cuando fuimos a la campaña electoral, quien activó el mecanismo constitucional establecido en el 348, a través de la iniciativa que le da la constitución, que fue el presidente de la república, cuando estableció las bases, la fundamental era para la preservación de la paz. Entonces, ante el innegable o el indubitable éxito de la Asamblea Nacional Constituyente, ella se ha constituido un coco para la derecha reaccionaria internacional y con ello van incluidos los enemigos históricos, los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo. Por lo tanto, ante la situación inducida en el país, la guerra económica, el desabastecimiento programado, la inflación inducida, el ataque a la moneda, el ataque a los precios del petróleo, el ataque a la economía general venezolana, entonces quieren, oigan ustedes, que tienen programas y que son comunicólogos y que son expresión de lo que dice nuestro pueblo y también para nuestro pueblo va esta conseja. Ellos saben que la derecha internacional, los que llaman los tanques pensantes, que si las variables no las controlamos nosotros, la solución del problema no lo tenemos nosotros, por lo tanto, por lo tanto, las acciones que implemente el gobierno venezolano es para atenuar el impacto de los mismos mientras se articulan otras estrategias a otros niveles y en otros órdenes. Por lo tanto, endilgarle a la Asamblea Nacional Constituyente la responsabilidad directa de la situación generada con la inflación inducida, con el desabastecimiento programado como un fracaso, allí, oye, hay una intención velada de desacreditar a la Asamblea Nacional y nosotros, los que amamos la patria, los que amamos la vida, los que amamos el futuro y los que amamos la independencia, debemos preservar a la niña bonita de nuestros ojos que es la Asamblea Nacional Constituyente. Empezar a endilgarle todo ello a la Constituyente, sabiendo que desde el imperio se está remetiendo con saña y con fuerza, es para que digan la Constituyente también es un fracaso. Mosca con esto, no caigamos en este juego, y no solo se lo digo a ustedes, se lo digo al pueblo venezolano y se lo digo a algunos constituyentes, como el segundo vicepresidente Isaias Rodríguez, que lo he escuchado con eso, mosca con eso, si lo hacen de manera deliberada, eso es traición a la patria, y si lo hacen creyendo, están prevalidos, de buena fe, son unos tontos útiles, porque con estas acciones lo que ayudan es a los planes de la derecha reaccionaria. Por lo tanto, si bien es cierto, la Constituyente tiene sus competencias en el artículo 347, claramente establecida, y te la voy a leer, el primero es transformar el Estado, ahí aplica lo de las políticas económicas, el segundo crear un nuevo ordenamiento jurídico, y tercero redactar una nueva constitución. Yo les digo a ustedes, que si bien es cierto, la Constituyente de 1999 fue la Constituyente fundacional, sirvió para echar las bases de la nueva república para refundar la patria, la Constituyente del 2017 y 2018, es para consolidar la revolución, para hacerla irreversible, bajo la ejida de aquel pasaje que está escrito en el libro Los Miserables de Víctor Hugo, cuando el obispo se consigue a Jean-Beljean, fracasada la revolución francesa, y le pregunta, ¿por qué fracasó la revolución francesa y sus sueños de igualdad, de justicia? ¿Cómo es eso del fracaso? Y Jean-Beljean le dijo al obispo, porque derribamos los molinos, con la Constituyente de 1999 derribamos los molinos, y continúa el anciano diciéndole al obispo, pero el viento que los movía, siguió soplando igual, nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarle la dirección a ese viento, para hacer irreversible esta revolución con la Constituyente del 2017-2018. Entendiendo esto, si tenemos competencia, si venimos trabajando, o es que acaso las acciones que implementa el Ejecutivo Nacional, para atenuar el impacto de esta terrible guerra económica, ¿saben con quién estamos peleando, no? Contra los países que se autonominan en el primer mundo, ustedes saben quiénes quieren el petróleo venezolano, ¿no? El gran hegemón, el gendarme necesario, el que tiene el mejor armado, el más criminal, el responsable de la situación que vive este planeta, de más de 1200 invasiones en este planeta, contra eso está peleando el pueblo venezolano, así que nosotros debemos ponernos las botas de campaña, porque lo que está en juego es el futuro de la patria, porque nosotros no separamos flores, lo que tenemos es petróleo, y mientras no se descubra una alternativa energética viable al petróleo, nosotros estaremos en ese blanco y seremos objeto de todo tipo de guerra. Por lo tanto, si bien es cierto, la constituyente tiene competencias en materia económica y está trabajando en función de ello, no es que se va a arremeter contra la constituyente, porque en un tiempo expedito no se ha resuelto. Es una guerra que estamos librando, es una batalla, está arremetida. Cuando yo te digo lo de Mao Zedong, no es de que cuando arremeten con fuerza, no es porque estamos perdiendo la guerra, y el soldado bizoño se asusta, creyendo que estamos perdiendo la guerra, no, es porque el enemigo ya, en sus últimos estertores y en su desespero, quiere arremeter con fuerza. Esta arremetida de estos días es la respuesta de la derecha y reaccionar internacional, ante el fracaso del método de golpe de Chauvet de Inchar, ante el fracaso de la guerra económica, ante el fracaso de la inflación inducida, ante el fracaso de Dólar Today y el incremento sustantivo como patrón referencial de marcador Bolívar Dólar. El pueblo votó el 15 de octubre y la respuesta de esa derecha es que se joda el pueblo. Y mira como le dan duro lo que tú estás diciendo, como incrementan todo esto, nervios de acero, fuerza, que estamos en una batalla de resistencia, no estamos en cualquier batalla. Constituyente, pero el presidente Chávez nos decía a nosotros, no Mao Zedong, el presidente Chávez, nuestro líder, nos decía, la crítica es necesaria, las observaciones son necesarias y no es solo tienen que venir de afuera, tienen que venir. Yo no pienso que es traición cuando uno opina lo que la gente le comenta. En una guerra, y usted lo sabe como militar, no solo disparan, también tiene que disparar y accionar porque si no el enemigo te atropella. Esa cuestión es de estrategia, de guerra, de guerrilla, de lo que uno leyó del Che, de lo que uno ha oído de Fidel, de lo que uno ha oído de Chávez. Yo creo que hay que reaccionar. Porque la gente, yo creo que hay que reaccionar, no es traición. ¿Cuántas escuelas se han cerrado? ¿Se acabaron las pensiones? Estamos suprimiendo pensiones, no se han entregado más viviendas. Los CLAP no están atenuando el impacto de esta guerra en los pobres y los juventes. El presidente Maduro hace todos los días grandes esfuerzos por defender. No caigamos en el juego de la derecha. Ya voy, grandes esfuerzos por defender el salario de los trabajadores y la derecha viene y se los pulveriza con un aumento de costos. Yo creo que es necesario una respuesta positiva, contundente y de acción del gobierno. Todos los días se dan respuestas positivas, contundentes y de acción del gobierno. Nosotros vemos a nuestro compañero presidente... Eso no es la acción de una parte a pensar distinto. No en vano se ha ganado, se ha ganado el título, así no le gusta a la derecha, de protector del pueblo venezolano. Ante estos ataques es la revolución que los protege. Y con respecto a la crítica de la actocrítica, yo te voy a decir lo siguiente. Si la crítica no ayuda a este proceso, está ayudando a la derecha. Por lo tanto hay que revisar eso de la crítica de la actocrítica, ¿no? Hay que revisarlo. Estas observaciones no ayudan a nadie si no resolvemos el problema fundamental que el país necesita. Oye, me trazo, ¿sabes? Aquí estamos peleando, ¿no? Contra los países que se han dormido en el primer mundo. Casi a 100 mil millones de kilos de carne, Pedro. Y no hay que... Y lo van a seguir implementando. Y el Ejecutivo está trabajando en función de ello. Y la Asamblea Constituyente, nuestra compañera Delcy Rodríguez, reunido con el presidente y todos los factores y sectores del país en función de ello. ¿No crees que el... No hemos logrado un acuerdo de los 50 productos. El plan 50 se está echando a andar. ¿Por qué? Porque la derecha va a ir a negociar de otra manera. Los mismos que le hacen daño a la gente en la calle aumentando los productos son los que se sentaron a negociar. Bueno, pero no podemos perder la esperanza. Debemos seguir. Si por ahí no es la vía, buscaremos otra vía. Pero nosotros vamos a resolver el problema. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es que tratan de horadar el piso, la credibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente porque se constituyó... Perdón. Porque sobre ella se construyó un bastión de dignidad para la defensa de la revolución. Y entonces ellos creen que horadar el piso político a la constituyente, endilgándole el que el cartón de huevo le incrementen cada día. Y entonces decir, votamos por ustedes y votamos por nosotros y nosotros estamos trabajando en función del pueblo. Nuestra suerte es la suerte del pueblo en cualquier escenario. Y lo digo, si aquí hay una invasión, los primeros que estaremos al frente seremos nosotros. Los primeros que estaremos al frente seremos nosotros. Pero fíjense una cosa. Hoy se encendió el programa. Me gusta el programa. Es que tiene que ser así porque el pueblo venezolano está reclamando respuestas y ustedes están en la condición de darlas. Pero una pregunta bien puntual. Fíjense que se tomó... En la condición de dar la respuesta no tuviéramos guerra económica y eso hubiese resuelto. Pero no la están haciendo. Nosotros no tenemos masoquismo para con este pueblo. No tenemos masoquismo para con este pueblo. Usted nos está respondiendo en este momento. Claro, acciones que se están implementando. Pero esto es una guerra. El otro equipo también juega. Pero déjese preguntar. ¿Qué es usted el que está aquí? Un regalito. Fíjense. Hay una medida que se tomó para bajar los precios de la carne. Ahora mismo, ayer en Vargas, me decían también en el estado Carabobo, efectivamente el kilo de carne está en 22 mil bolívares. Estaba en 62, ahora está en 22. Pero pasa a la otra cara de la moneda. Hay unas largas colas y varias carnicerías que estaban repletas de carne porque yo lo vi, ahora ya no tienen carne. Mágicamente. No fue que se acabó. Eso es parte de la guerra. Y cómo nosotros contener. Usted se está planteando la idea del boicot de parte de nosotros los consumidores. ¿Usted cree que debe ser organizado por parte del Estado? El boicot es una estrategia exitosa en la Argentina. Sí. Fue exitosa en la época de la depresión. Y el corralito, ¿te acuerdas? Sí, el corralito le acabaron las finanzas. Las finanzas. Pero con la implementación de las políticas neoliberales de Menem quebraron el Estado. El boicot fue exitoso en Argentina. Pudiera ser una estrategia. Pero hay estrategias que implementa el gobierno revolucionario. Yo creo que darle concreción al Plan 50 con medidas de acompañamiento. Tú me preguntas. Nosotros debemos garantizar la agroproducción nacional. Y si estamos entregando un porcentaje X de dólares a través del nuevo DICOM, debería apartarse parte de ello para proteger a la producción nacional con maquinaria, con semillas, con equipo. Yo he conseguido productores que me dicen, mira, no pude sembrar porque no conseguí las semillas. Todos los alimentos están para los pollos, para las gallinas, en un precio. Nadie produce para perder. Por lo tanto, hay que generar incentivos. Incentivos que van incluso hasta la supresión del pago de impuestos. Tal vez José David Cabello me va a decir, Pedro, pero si mi responsabilidad es recaudar, y tú me estás diciendo recaudar, a los productores exonerarlo. Para nosotros, potenciar la producción nacional son estrategias que está evaluando el timonel de la patria. ¿Tú sabes quién es el timonel de la patria? El compañero presidente Nicolás Maduro que lleva las manos en este barco y no va a permitir que este barco, a pesar de la tormenta, a pesar de las vicisitudes, a pesar del mar de leva, no siga avanzando irreductible hacia un puerto seguro y hacia allá lo llevamos. Nosotros lo que le pedimos al pueblo venezolano es que ante la crisis estamos en una batalla de resistencia, hemos resistido bastante, vamos a seguir resistiendo y confiando en la revolución bolivariana.